Subo tu apuesta Pareja, uy, nada Yo veo Yo veo Igual si, aquí da igual ganar o perder Si aquí es el que hemos venido esa carga No sea este cabrón ¿Te vas a repetir? ¿Cómo que me voy a repetir? ¿El qué? Voy a pasar Paso Yo te entiendo Caprino ¿Qué me quieres decir? Sinceramente Simulador de jugar al póker Bienvenidos a Far Cry 3 Es que da igual Si yo he venido aquí a clavarle un cuchillo a este cabrón Me da igual ganar o perder En el póker Venga Yo veo Yo voy a dar torre a tu lado No te entiendo Caprino lo que hay que decir Te vas a repetir, es que no entiendo A tomar por culo Sam Lo siento Normas de la casa Lo siento Caprino Se ha vuelto tu favorito Tenemos las mismas cartas Entonces Subamos las apuestas Guay Dejad ahí el O sea O sea Con mi cámara no lo veis Pero está Está el ruso O sea El ruso así Con los ojos así Y súper abiertos Pues sí La verdad es que sí Sigamos jugando Da el de la izquierda ¿No? Me da que él no juega esta mano No me digas ¿Sabes? Que vi tu pequeña reunión Con Riley Fue conmovedora Y no suelo emocionarme Debo admitir Que te subestime Torturar a tu propio hermano Destruir la mitad de mi organización Eso no me da una opción O sea Pues venga Sigo jugando al póker Bueno Bueno Con gracias A ver Dime tu precio Todo el mundo lo tiene Sois todos marionetas Y yo manejo las cuerdas El sistema Fue diseñado así Que se joda tu sistema Os voy a ser sincera Yo Habría aceptado Ponerme a ellos O sea Si yo le digo un precio Y él me lo va a pagar ¿Sabes qué? Que están apostando No sé Las fichas Porque dinero No sé si Tiene lo que apostar No me acuerdo Le corto el dedo al final No me acuerdo Con el anular Ah sí que le corta el dedo Es que eso no me acordaba No me acordaba Si al final le cortaba el dedo No Vale Ahora Ya nunca podremos casarnos Podías haberte unido a mí Habrías cobrado en efectivo Por cada baja Llego el momento Llego el momento Final Battle No necesito 10 dedos Para rajarte Llego en esto Desde antes de que nacieras Dale todo Historia Me has decepcionado bastante Jason Ni siquiera has ido a ver A tu hermanito Riley ¿Dónde está? Tranquilo Se lo he vendido A alguien muy especial En Yemen Le gustan jovencitos Voy a matarte ¿Por qué a todo el mundo O sea Tengo amigos muy poderosos Que se dedicarán a cazarte No encontraré Ni un solo pedazo De ti Toma No puedes ganar Tengo todas las cartas Entonces ¿De qué tienes miedo? Madre mía Aquí El Brundy Tu hermano está en la pista De aterrizaje ¿Es que quieres perder el avión? Retrasaré Ese vuelo A tomar por culo A tomar por culo El villano El villano principal El villano principal del juego Pero no el mejor El mejor es Vaz Obviamente Y se ha vendado y todo Madre mía Madre mía Aquí ha liado Aquí A correr Te mueras Puta madre Que lo repa Que no hay salida Por detrás Ya está ¿No? Joder Me había dado experiencia Pensaba que se había muerto Ahora sí Eh Once minutos A correr Fuego Me cago en su padre Así pues toma Estoy sin conexión ¿Ahora qué hago yo con mi vida? Vale Vale, creo que he volado Todos los coches Que he podido utilizar Muy bien No seré yo La persona más cristal del planeta ¿No? Me van a matar Me matan Me matan Me matan Me matan A ver A ver dónde respawneo Vale O ya puedes correr Jason Me ha sido rentable Que me matasen ¿Dónde van? Los putos taraos Estos Puta primera persona No sé dónde voy No sé a dónde voy Corre Jason Ahora no Lisa Lisa Ahora no Hostia Puta Pero qué coño Es que Siento su estrés Siento el estrés De Jason Ahora mismo Se ha quitado la bala Con la Pisa Aquí 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 Sal Sal Toma Ya Toma por culo Hostia Botiquín Munición Hostia Hostia Puta Qué mala soy Eh Vale Vienen más Vienen más Vale Se ha muerto Ese Vale Se ha muerto Hay otro ahí detrás Creo que es ahí En ese edificio Donde está Riley Es aquí ¿No? ¿No es en ese edificio? Hostia No me obligues Utilizar No me obligues A utilizar El bazooka Hostia Es que hay uno Allá arriba Qué hijo de puro ¿Saben lo que pasa? Yo también tengo un bazooka ¿Sabes? Muy bonito Lo Ha pasado Ha pasado El cohete Entre los dos palos De la caseta No tengo munición De nada Pero de nada A correr A correr A matar a eso Que es el que me deba Joder Vale En serio No tiene puta munición ¿En serio? Lo sé Jason Pero dame un momento Dame un momento Por favor Te lo pido Hostia Que me vieron Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Tengo munición Proteged ¿En serio? Vale Tengo ¿Aquí hay munición O qué? Qué pesados Vale Solo queda ese Ya está Tampoco es que Me vaya a quitar el sueño Así que vamos a por Riley Que tiene que estar aquí ¿No? ¿Eh? ¿Riley? Le escucho Pero no le veo Yo muy Riley Pero es que no sé Como Ah Joder Son gilipollas Toma Capron Eres muy pesado Eres muy pesado Ahora voy Dame un momento Por favor Raleigh En serio Tronco Vale No tengo munición De bazooka Oye En serio Riley Dame un puñete Un momento Por favor A ver ¿Dónde está el cabrón ese? Toma Cógeme esto Peleándome Con uno Que tiene un puto Lanzallamas ¿Te parece poco? Se ha muerto Ya No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto A ver Bueno Intento Venga Cícate Cícate Se la ha comido Con patatas Y me va Y me va Y me quemo Y me quemo Tío No ¿En serio? ¿En serio? ¿Desde aquí? Oviso Me voy a caer En vuestra puñetera estampa Así de claro Así de claro Así de claro Sinceramente Me van a matar Me van a matar Me matan Me matan Un microsegundo Me ha faltado Para que me matas Me cago Un su puñetero padre Que me han disparado Justo cuando iba A Que no acordaba De que las patas Atraviesan Eso Joder Pero como si tan Más bueno Es que si me están Balaseando No puedo apuntar Bien Que se mueran ya Por favor Que lo estoy viendo Camarero Que sabía de puta madre Que me diesen Un poquito más De munición Los enemigos Pero bueno Me piro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño A ver Hostias Que susto Me ha dado Que susto Me ha dado El cabrón Cómeme los huevos Pues si la verdad es que sí Que soy bastante mala La verdad Porque no sé Como no te va todo No todavía Si estoy apuntando Al puto cuerpo Vale Si que está Bueno Voy a subir aquí arriba Hostia Es el del bazooka No me acordaba Del del bazooka No me acuerdo Ahora si que he dado bien Ahora si que he atinado bien Estoy un poquito ocupada Ahora De verdad A ver Lo que pasa es que ahora tengo Una munición de bazooka Y me puedo cargar al tío Del lanzallamas Con el bazooka Cosa que antes no podía hacer Riley Que ya sé dónde estás Pero Dame un momento Por favor Bueno Ni de coña No pienso malgastar ahí Del Tengo que bajar aquí A lootear Uy De verdad Riley me está cayendo muy mal De verdad Riley me está cayendo muy mal Ahora mismo Joder Que mala soy Chaval De verdad Creo que la he cagado Porque la ha protegido La verja Si la ha protegido La verja No me lo creo No me lo creo Que la haya protegido La puta verja Tío La verja Me dio un desbar Pero sí Es la última En realidad Así que es lógico Que sea complicada Es la última Riley Es muy pesado Estoy aquí No No Cinemática La vieja confiable Para saltarte los conflictos Que no puedas ganar Cinemática Asaltar a cinemática Ay de verdad Riley Me caí muy mal Ahora mismo Sinceramente Riley Pero Ve Ah vale Que tengo que despejar Vale Vale Que el señorito Quiero hacer una despejada Vale 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 Se la ha comido De lleno La granada Esa Se la ha comido De lleno Pero de llenísimo La granada Esa Toma Un regalo Para ti Pero ven ¿Por qué no vienes? Uy Hola ¿Pero por qué no viene? Aquí no ha pasado nada Coño Ahora sí que viene Anda que no es listo Pues toma Para ti Cadrón Esto no me hace daño Entonces No me hace daño No me hace daño Si no es listo Esto no me hace daño La granada La granada No me hace daño Si no te queda No me hace daño Te Cisco Joder, tío. No lo entiendo. Tengo que ir al templo. ¡Rayli, tenemos que irnos ya! A ver, ¿qué te ha dicho? Que no te separes. ¡Poven! Es que de verdad. Esto ya es el final. Puta habilidad, sí. Como que ahora me van a servir de mucho. Cidra, ¿qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Otra vez drogao. Te estoy ayudando. Otra vez. Vamos, mírate. Grande, fuerte, poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora. Eres perfecto. Te dejé vivir con un gran lastre. La senta te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Cidra. Solo quiero ayudarte. Amarte por ser quien eres. Adorar al hombre en el que te has convertido. Pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima. Y serás libre de tu pasado. Y entonces... Seré tuya. Aquí están todos charados. Es que ves, es que... No me cae bien nadie en este juego. Cidra. Es que no me cae bien nadie. Los únicos que me caen bien de este juego están muertos. Excepto Jason. Es verdad. O sea... El doctor, muerto. Vas, muerto. El ruso, muerto. Solo me queda Jason. Bueno, Jason, dependiendo del final de que escojas... El que escojas también está muerto. Spoilers. Solo el más fuerte sobrevive. Con los Raki, hacer es muy poderoso. Como los que vinieron antes. Los cuchillos son para matar, no para salvar a nadie. ¿Elisa? ¡Guayo, guerrero! ¡Estás hecho mil moros que vas por la pala, ¿no? Poderoso guerrero. Tú mereces el tatau final. Todos van a caer a tus pies. ¿Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros? No, 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 no. Madre mía. La paranoia. Con todos tus avances, tus tatau, todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla se borrará. ¿Estás preparado, guerrero? Aquí está tu arma. Salva a tus amigos, no le voy a unir a Zitra. Está loca. Esa perra está loca. ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero, un héroe. Tus amigos te abandonarán. Tendrán hijos y vivirán sus aburridas vidas. Quédate. La jungla nunca te rechazará. Siempre serás el rey. Si ellos mueren, nunca tendrás que marcharte. Se acabó la violencia. Ya basta. Basta de sangre. Jason. Mírame. Quédate conmigo. No les necesitas. Eres más poderoso sin ellos. Jason, te amo. Jason. ¿Pero qué te pasa? Zitra me salvó. Nos salvó a todos. ¿Y rechaza su amor? A todo por culo, Zitra. Te quiero. No me dejes. Si, ahora que más hacía, ya sos muerta. Ay, todo mundo muere, tío. Es que... ¿Ahora qué, Denise? La has liado parda, ¿eh? La has liado parda, ¿eh? Zitra. Zitra, por favor. No me dejes, por favor. Zitra, lo siento. Zitra, por favor. No me dejes. Eh, voy a... Bueno, da igual. Ahora lo dático. Ahí ya se acaba el juego. He matado a tantos que he perdido la cuenta. Ya no hay marcha atrás. Soy un monstruo. Puedo sentir la ira en mi interior. Pero también... En alguna parte dentro de mí, soy más que eso. Mejor que eso. Y se acabó. Sí, voy a meter. ¡Vamos! ¡Ayuda! Gracias.